Yo soy. Las palabras yo soy son dos de las palabras más poderosas en el lenguaje humano. No importa el idioma o la cultura. Lo que sea que pongas detrás de estas palabras se convierte en una realidad. Yo soy. En los próximos minutos quiero acompañarte con afirmaciones o decretos poderosos que cambiarán tu día y tu vida. Dirígete a un lugar tranquilo, preferiblemente al aire libre, con los pies descalzos en la tierra, o en la arena, o en la grama. Extiende tus brazos y coloca las palmas hacia arriba en posición de recibir, la mirada ligeramente hacia el cielo. Cierra tus ojos y respira profundo. Y trata de repetir conmigo cada decreto, visualizándolo y llenándolo de luz. No importa el volumen. Lo que sí importa es que tus palabras no solo salgan de tu boca, sino también de tu corazón. Con emoción, siente lo que dices. Y disfrútalo. Comenzamos. Yo soy luz radiante. Yo soy la luz divina de Dios que siempre brilla. Yo soy uno con el todo. Yo soy paz y armonía. Yo soy protección divina. Yo soy Dios en mí. Yo soy felicidad y alegría. Yo soy seguridad absoluta. Yo soy amor incondicional. Yo soy amor y creatividad. Yo soy comunicación fluida. Yo soy comunicación fluida. Yo soy comprensión y aceptación. Yo soy salud perfecta. Yo soy sana, fuerte y poderosa. Yo soy salud, belleza y juventud. Yo soy la energía vital fluyendo en mí. Yo soy gratitud. Yo soy prosperidad infinita. Yo soy abundancia. Yo soy abundancia. Yo soy opulencia divina. Yo soy un imán que atrae la abundancia infinita e ilimitada del universo cada día de mi vida. Yo soy yo Herz arená. Yo soy yo repítalo. Yo soy yo soy pirámide. Yo soy yo soy yo soy muy grande. r Bertata, madre, hombre, rozérame, sí, me, 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 me. Gracias por ver el video.